Hola a todos, JLDOB y los mandos de este nuevo vídeo y vamos a continuar con Ori Hace un montón que no grababa Lo dejamos, pues... Tenemos que conseguir esa de ahí, ¿no? Esa... Esa centella Y ya deberíamos de tener las cuatro Porque aquí pone la... Queda una centella para encontrar, no me acuerdo No me acuerdo como encontré las otras tres Así que imaginaos el tiempo que hace que no grabo Y dije que lo iba a grabar el tirón, pero como soy así de listo Pues ya sabes, pues ya tú sabes, mi vida Pues ya tú sabes, ¡uh! Que me pincho A ver si me acuerdo de los botones y de esas cosas Ah, bueno, esto es la... La luciérnaga, por aquí no es, ¿no? Es por abajo ¡Ay, que me muero! Por aquí Insaltamos las dos piedras de esto Y vamos pa'lante a ver que nos encontramos Hola Hola, señor Vale Por aquí hay sombras Sombra aquí, sombra Ya martillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírame, y mírame Me equivocan todos de botón Otra vez ¡Otra vez! Cuidado que se explota Igual debería de curarme un poco Eh, por favor Dejarme en paz ¡Adelante, lanza llamas! ¡Chujú! ¡Ay, qué hostia! Vale, se va muriendo porque lo he quemado En serio le falta ¡No! No quería hacer eso, pero vale ¡Anda! ¡Ja puta! Pero te quieres morir Ahora Por fin Por favor ¡Qué sufrimiento, señor! Vale Pues ahí seguramente Aquí hay una Aquí esto debería de poder romperlo Pero no sé cómo Seguramente nos den aquí ¡Uh! ¡Uh! Vale ¡Ay! ¡Pum! Eh, vale No tengo magia Me quería hacer magia ¡Pinche pendejo! Vale Y ahora como No puedo ir para abajo Esto Ah, bueno Lo que he hecho ha sido Que entrar a luz por ahí Vale, vale, vale Lo que he hecho ha sido Que entrar a luz Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entonces ahora ya puedo avanzar Más por aquí Debería de coger un poco de vida ¡Eh! Me puedo curar con magia Pero es que tampoco tengo magia Estoy bastante jodido Vale Entonces ahora ya puedo entrar por aquí Porque aquí hay luz Yeah No tengo magia No Eso es ¡Yu-hu! Vale Vale Me van a matar Que lo sepáis No Quería hacer el revés ¡Ja, ja, ja, ja! Quería hacer el revés Eso es lo que quería hacer Pero por el otro lado ¡Dios! Déjame en paz un momento Por favor Señores Déjame en paz Vale, ahora Quería coger esto Pero ¡Hijo de puta! ¡Dios! De verdad Por favor ¡Qué pesados Vale Es ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Ja, ja, 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 ja! Pinche pendejo Te maté Esto es lo que quiero yo Esto es lo que quiero yo Vale Tengo Ya tengo Un poco de magia No, era aquí Eso es Usa energía para recuperarte ¡Ah! ¡Chachi pistachi! Vale Ya nos podemos volver a poner El estallido de luz Vale Voy por abajo Voy por arriba Eh ¡Eh! Que estoy fuera De la jurididad ¡Ya! No me times De esa manera Capullo ¡Qué cabrón! Vale Entonces Vamos a volver a curarnos ¡Oh! 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 Vale Ya está Ahora sí Vamos a ponernos El El estallido de luz ¡No! ¡Ay! Aquí no hay nada Vamos por aquí ¡Maco mío! No, en serio No tengo ni puta idea A dónde ir Pero es que ¡Ah! No sé a dónde ir No sé cómo hacerlo ¿Cómo será esto? Eh Tranqui Tranqui Tronco Es que tengo que coger la puta centella esa Pero es que me matan los La oscuridad De verdad Por favor Qué desastre ¡Ah! Pinche pendejo ¡Ah! Pinche pelotudo ¡Eh! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Se lo estaba haciendo bien Porque por abajo no hay nada ¡Uh! ¡No! ¡Ay, mierda! Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos a guardar ya Ya Eh ¿Qué pasó? A guardar ya A curarnos ¿Estamos a tope? Estamos a tope In the power In the night Eh Ampliar, no Acercar Vale, ¿podemos seguir para allá? Hola ¿Me guías, pequeño? Saltamontes ¡Uh! ¿Hasta dónde me guías? ¡Ay! 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 Llave de piedra Necesito llaves de piedras Llave de piedra Vale, aquí se supone que hay otra de estas Sí Vale Vamos a encontrar las llaves de piedra Vale, tengo una Mierda Mierda, no llego ¡No llego! ¡Ah! Mierda ¡Ay! Quiero cogerla Esta de vida Mierda Mierda ¡Joder! ¡Uh! ¿Esto es arena? No Bueno, ya vendrá por ella Quiero terminar el juego ¡Ah! Un montón de tiempo con el juego este Bueno, pues tengo las dos chaves de piedra ya Así que ya podemos Aquí Abrimos ¡Tú, tú! Vamos por arriba primero ¡Ay, qué hostia! ¡Ay, qué hostia! ¡Ah! ¡No! ¡No me dejes atrás, hijo de puta! Vale, pero para ir ahí es para volver O sea, que no me interesa O si me interesa A lo mejor si me interesa Ah, que me ha vuelto al principio ¡Ah, pinche pendejo! ¡Pero me quieres dejar en paz! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Explotarás! No sé a dónde voy No sé a dónde voy No tenía que haber hecho eso Ah, bueno, estoy aquí Vale, pues si estoy aquí Vamos a seguir ahora este No ¡Coño de la madre! ¡Vaya caída! ¡Vaya salto! ¡Vaya salto de fe he hecho! ¡Vaya salto de fe he hecho! ¡Pero me cago en Dios! ¡Pero me tienes de joder en paz, hostias! ¡Pero qué cojones pasa ahí! Vale Oh, uno de estos Ah, no hay que orden por culo A ver A ver si soy capaz de echar ¡Qué desastre! Pero bueno Ah, vale Ah, vale Que eso es para hacer eso Ah, pinche pendejo Me cago en Dios Tenéis hasta los cojones Bichejos Del demonio ¡Bichejos del demonio! Vale Ah, me morí otra vez Vamos a curarnos, ¿no? Vamos a curarnos Así como que no queda cosa La, 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 la Es pendejo Youtube Esto ¿Dónde está la mierda esta? Esta por arriba Vale, aquí está lo del pedestal ese Lo voy a activar, pero no voy a hacer la carrera No voy a hacer la carrera porque no me da la gana Porque no me da la gana No me da la gana hacer la carrera No me da la gana Igual por aquí no es ¿Era por ahí? What the fuck Trae pa'ca Venga, ¿pa' dónde me llevas tú? ¿Para arriba? ¿Cómo que para arriba? ¿Estamos locos? A lo mejor se mete por aquí, por la derecha Ya que es donde tengo que empezar a seguirla Ah, mijo Eh, habilidad Una nueva habilidad No sé qué habilidad Destello Ha tenido una nueva habilidad Mantén pulsado el LED para activar Gira una aura de luz que daña a enemigos Trena energía ¿Me estás diciendo que ahora puedo crear mi propia luz Sin que venga el bichejo este En la oscuridad Y me diga Ras, ras por detrás Vaya Pero me va chupando la energía Vale, 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 vale Lo puedo activar y desactivar Pero necesito energía Menos mal que tengo un huevo de energía Vale, vale, vale O sea, ahora sí de verdad soy un gusiluz Pero ahora necesito hacer las cosas rápido Porque se me acaba la energía Se me acaba la energía Y está la cosa muy chunga Muy chunga Vale, eh Tengo aquí algo para recuperar energía Sí, ahí arriba Me cago en la leche, biche Oh, aquí también A tope de energía De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Ahora sí podría hacer eso Ahora sí podría hacer lo del O lo de la carrera Porque ahora soy un gusiluz Pero no quiero ¡Hombre! ¿Qué pasa, lupo? ¡Sala! ¿Te das calofríos este lugar o es casa mía? Por un lado, la oscuridad que trajo la podredumbre es espeluznante Por otro, creo que prefiero la oscuridad a lo que sea que esté ocultando ¿Quieres comprar un mapa? Sí Muchas gracias Nuestro amigo Lupo Vale, hostias O sea, me tengo que... Hostias, eso es para... Para conseguir otro de los Orbex, ¿no? Vale, entonces Me voy a hacer un TP Me voy a hacer un puto TP Para llegar allí Y ya no me va a hacer para la derecha Y conseguimos la siguiente centella ¡Por fin! Vamos a conseguir una centella 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 Vamos a guardar otra vez Y... vale Venga No te líes mucho ¡Me cago en! 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 Vale, tenemos que... Bueno, estábamos ahí O sea, de todas maneras Hace lo mejor Hace lo mejor ¡Me cago en! ¡Me cago en! Vale ¡Me cago en! Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por dónde coño tengo que ir? A ver Eso no sé qué es Vamos a descubrirlo todos juntos Compañeros Eso es Vida Vale Fuera el gusiluz Ah, ¿me puedo meter por aquí? Sí, me puedo meter por aquí Vale Eh... ok Eso tiene pinta de ser lo de... No, pero... ¡No! ¡Mierda! ¡Me equivoco! ¡Fu! ¡Que soy un poco inútil! Super sal allí Eh... Pa' abajo Pa' abajo Eh... vale Perdonad que estoy mirando tanto el mapa Pero es que... Soy un poco... Gilipollas ¡Ay! Magia ¡Ay, qué hostia! ¡Agárrate, capullo! ¡Uh! ¡Que me caigo! Eh... Para arriba ¡Pam! ¡Uf! Eso no lo llevo No quería hacer eso Hay que ir para arriba De todas maneras Vale Hay que ir para arriba Más para arriba Más para arriba ¡Ay! ¡Qué estúpido soy! 1, 2, 3 ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Vale! Pues hemos llegado aquí Vamos a comprar esto Y aquí ya no hay... Oscuridad Pero aquí está la siguiente centella, ¿verdad? ¡Yes! Aquí está la centella Va a pasar algo Va a venir una araña gigante Y me va a hacer... ¡Mírala! Ahí está Ahí está Ahí está Hola ¡Uuuh! Arañas ¡Uuuh! No vamos a caer para abajo Ahí está la centella Pero no vamos a caer para abajo Y vamos a hacer una... Esta de... De correr Y vamos a dar una vuelta Seguro ¿A que sí? De todo Vamos a hacer así Aquí va a venir araña A hacer... ¡Ay, que te pillen otros! ¡No, no, 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 no Vamos a coger esta Y no vamos a ir cagando hostias Os apuesto lo que queráis Hostias Ya está aquí Hola Ah, pues no Hay lucha Ah, hay lucha aquí entonces Vale Hostias ¡Uuh! Ah, pinche pendejo No me... Eh... Voy a ponerme en el B El arco ¡Uuh! ¡Ey, ey, ey! Señora, señora, señora Por favor, cálmese No sé a dónde le tengo que atacar Supongo que las... Soy un hunter ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Ah, te moriste! ¡Hostias! ¿Estás loca tú, señora? ¿Dónde vas a hacer un señor aquí? ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! Señora, ¿se encuentra usted bien? Pues yo me piro Me piro, pero... ¡Hostias! Eso no vale, tío O sea, me estás diciendo Que ahora hay una de estas de... ¡Ah, de verdad! ¡Por favor! Pues me voy a poner... ¡Uh! ¡No, loca! ¡Déjeme en paz, señora! Señora, déjeme en paz, por favor Que yo no le he hecho nada ¡De verdad! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡Ja puta, ja puta, ja puta, ja puta! ¡No! ¡No! ¡Ay, mierda! Me equivoco siempre de botón, macho ¡No! ¡Déjeme! Señora, de verdad Eso es usted un aguafiestas ¿Qué ha pasado? ¡No, no, 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 no Me pongo el pusiluz ¡Hostias! Pero ahora me tengo que poner en la... En este... En este me voy a poner el arco Bueno, espérate Vamos a ponerlo así Porque estoy más acostumbrado Todo ahí Señora Señora, señora No, que me ha atrapado Ah, estoy atrapado, ah no, que se ha muerto No me podía mover, es que se había muerto Se había muerto He ganado a la araña He ganado a la araña A la araña, a la araña A la araña Bueno Ahí está Nuestra cuarta centella Ay, pobre araña, ¿por qué la hemos tenido que matar? De verdad, pobrecilla Que no ha hecho nada La pobre, solo quería comer Ay Dios, ¿sus hijos se la van a comer ahora? ¿Está viva? Pasa Te reviento otra vez, hija de puta Así que te cuida y cojo, gracias Te cuida y cojo conmigo Gracias, espíritu Soy libre de la corrupción Que doblaba mi mente De nada Ya sabéis, si alguien está loco Darle una paliza Se recuperará el conocimiento Ahora la oscuridad que envolví Estas profundidades puede desaparecer Uh, que bien, gracias Todos necesitamos la luz Para proporcionar equilibrio Incluso los que estamos Bajo la superficie ¿Qué se hace? Tú, que me muero No, que es una cinemática Jaja, os pillé Bueno, te damos las cuatro centellas ¡Uy! Si sigue fragmentada Se marchitará y morirá para siempre No, no ¿Vengo por ahí ya? ¿O tengo que ir yo? Ayus ¡Vamos a salvar a Kuu! Todo ni buen sufrirá como vos quemó Debes ser fuerte, espíritu Thank you Hostias Incluso a pesar de que la poder de un verquece Tu presencia será nuestra esperanza Ve y encuentra las centellas Ya las tengo todas Las tengo todas Las tengo todas Las tengo otras cuatro Sí, 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 sí Ojos del bosque Tu vida y energía máxima ha aumentado Yeah No críes mo Derrota a Mura Estás derrotada Estás derrotada Te he ganado Te he ganado Chincharra viña Que tengo una piña Con muchos piñones Y tú no los comes Ahora tengo que ir a Allí La gente ya se perdió No ¿Qué tengo que hacer? Entre las ruinas que hay Bajo los yermos vendaval O sea, ahora se puede entrar Porque necesitaba Encuentra las centellas No sé qué Vale Entonces ahora ya sí podemos ir ahí ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso? ¿Podemos ir ahí del todo? ¿Seguro? Porque la última vez que estuve allí No 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 Vale Pues vamos por aquí arriba ¡Ay Dios! ¿Otra vez esto? ¡No! ¡No! Esto lo pasé yo muy mal Con esto yo lo pasé muy mal Tor... Torpedo Con esto yo lo pasé muy mal Me cago en la leche ¡Déjame en paz! ¡Que estoy bastante ocupado ya! ¡Y tú, gordo de los cojones! Encima me pega ¿De paz de qué? Estoy intentando salvarles el culo a todo el mundo Y encima va Y me pega El pinche pendejo Bueno A ver cómo se hacía esto Ese botón no era Ahí va Hola señor ¡No! No explotes Venga Bien Lo conseguí Jeje Vale ¿He llegado? He llegado ¿Se supone que aquí puedo entrar ahora o no? ¿Cuánto llevamos? Uh, que llevamos media hora ya Hola ¿Puedo entrar aquí ya? Con las cuatro centellas o no Lo hemos conseguido, Ori El corazón del bosque descanse en su interior La luz del sauce espiritual Abrirá lo que ha estado cerrado durante mucho tiempo Abrirme la puerta Bueno pues lo vamos a dejar aquí Porque ya hemos conseguido bastantes Hemos conseguido bastantes cosas Y yo creo que ya va a ser hora, ¿no? Así que Like, favoritos, comentar No olviden suscribiros Y compartir que siempre es bonito ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!